Los accidentes de tránsito están a la orden del día y cada vez son más las familias que se visten de dolor y luto ante estas tragedias que suceden en las carreteras de nuestro país, principalmente en el departamento de Morazar, en el que las estadísticas cada vez preocupan más. Ante esto, el Consejo Departamental de Seguridad Vial se encuentra planificando acciones preventivas. Como parte del Consejo de Seguridad Vial Departamental, estamos haciendo el plan de seguridad vial para nuestro departamento de Morazán. Vemos que las instituciones presentes, educación, policía nacional civil, bomberos, protección civil, nosotros como gobernación y otras instituciones más que se han hecho presentes esta mañana para poder elaborar un plan bastante completo, en el cual nos va a permitir también tomar acciones para la prevención de accidentes de tránsito que ocurren a lo largo y ancho de nuestro departamento. Y nosotros, pues es nuestro deber prevenir accidentes y también pedirle a la población de que con las nuevas medidas de las reformas de ley que han entrado, pues se busca castigar y también que la población tenga más conciencia a la hora de salir a la calle y que ellos puedan prevenir accidentes, puedan prevenir la muerte también de muchas personas. Diferentes autoridades que conforman el CODSEVI se encuentran trabajando en la creación de un plan departamental de seguridad vial, donde contemplan varias estrategias en prevención de accidentes de tránsito y proponen espacios que mejoren el estilo de vida de la población morazánica. Queremos crear un protocolo, ¿verdad? La respuesta de en caso de un siniestro y un protocolo que cumpla la expectativa de darle respuesta inmediata a la población también si ocurriese un siniestro en las carreteras. Y segundo, pues definir bien los roles, ¿verdad? Y los ejes estratégicos que vamos a poner también dentro del documento. Al final de la reunión, pues lo que pensamos tener es un producto y será el plan departamental. Acorde a las nuevas reformas de ley en nuestro país, las instituciones se encuentran doblegando los esfuerzos tanto de prevención como de atención ante las emergencias que suceden en las carreteras, ya que en el departamento de Morazán han dejado no solo daños materiales, sino también personales. El año pasado trabajamos de esta manera, más sin embargo, nos hicieron falta muchos factores importantes. Ya este año las instituciones se han involucrado un poco más y también queremos reforzarnos con las nuevas reformas de ley que han habido en el país. Son diferentes las autoridades que conforman el Consejo Departamental de Seguridad Vial en Morazán quienes trabajan con el objetivo que de manera articulada brindar un acompañamiento a la población y sobre todo dar respuesta a las emergencias que suceden a diario. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.